¡Suscríbete al canal! 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 un recurso ante el Tribunal Constitucional diciendo que se desestime que el artículo 85, párrafo tercero, ¿qué? Ah, bueno, ese fue el párrafo que está objetado y que el presidente de la República dijo que al Tribunal Constitucional le correspondía en este caso. Pero que ya antes de todo esto, Víctor Díaz-Ru había elevado un recurso al Tribunal Constitucional diciendo que se desestimara. Sí, porque el caso este en quien promueve la acusación es el comunicador Freddy Aguasviva. En base a los señalamientos que hace es que la fiscal del Distrito Nacional está formando, estructurando el expediente acusatorio. Bueno, vamos a ver en los tribunales qué se decide en definitiva. Hablando de eso, ayer por nueva vez volvió a aplazarse el juicio de Jordi Vera, porque en este caso faltó el abogado de uno de los imputados. El padre de Jordi Vera, que es un destacado abogado, un doctor negro, dice que está de acuerdo porque sí, porque todos los imputados tienen que tener su abogado porque de lo contrario se hubiera viciado el pleito. Pero que eso se va a resolver el día que todos los imputados tengan el defensor público. Porque mientras tanto va a seguir el mismo relajo de que Adriano Román es el que está pagando los abogados a esa gente y le dice para que entonces no vayan. Y estar aplazando, ya lleva como cinco años. El otro día desaparecieron dos de los abogados de Adriano Román en un programa en el gobierno de la tarde para decir que su imputado era víctima de una conspiración y además de eso que el responsable de todos los aplazamientos era precisamente la víctima. Una cosa increíble. Bueno, nueva preocupación, señor, en la afirmación que hace el viceministro de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, estoy grave, Luis Enrique Mato, en el sentido de que la tanda extendida ha enamorado a los estudiantes y sus familias pero no han logrado conquistar a los maestros y directores de los centros educativos. Una vez más insistimos en lo que hemos dicho aquí. El principal factor alrededor del cual gira todo el proceso docente es precisamente el educador. Si este no asume ese compromiso, cuanto se haga por lograr una educación de calidad va a resultar en esfuerzos y recursos perdidos. Vamos a estar claros. Sin buenos maestros no puede haber buenos alumnos de ninguna manera. Bien, vamos a ver entonces cómo se logra, y esa es una responsabilidad también de la ADP, cómo logra en este caso, porque el gremio en este caso no solo tiene como función el tratar de defender los derechos de sus afiliados y gestionar conquistas en favor de ellos, lo cual es muy legítimo. Pero tiene también la obligación, por razones éticas, de servicio a la sociedad, de concienciar a sus miembros de la responsabilidad que tienen con la educación nacional. Ellos no tienen hijos y no van a la escuela, no deberían ir a tan descendidas. Lo que pasa es que aquí hace muchos años que prima, dame los míos. Así mismo es. Bien, la rapidez con que se han ejecutado los trabajos de construcción de la nueva comunidad de Boca, de Cachón, es un buen ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Fíjese, a diferencia de lo que ha sido siempre la práctica tradicional, que el Estado puede ser un servidor eficiente cuando se dispone una firme voluntad política para lograrlo. Es correcto. Fíjese, en pocos días será inaugurado el proyecto, realizado en un tiempo récord, que va a representar un cambio significativo en la calidad de vida de sus moradores. Ahora, toca esto, pongan el oído atento. Asumir la responsabilidad de cuidar celosamente este regalo, que no es del cielo, sino del Estado. De los otros, los contribuyentes. Que salió de los recursos de los contribuyentes. Bien, el reclamo de la ministra de Educación Superior para que las universidades adecúen su oferta curricular, la necesidad de desarrollo del país y oportunidades del mercado laboral, ha sido acogido por varios rectores de Educación Superior, mostrando su disposición a dialogar para lograr un acuerdo en torno a limitar el acceso a aquellas carreras profesionales que ya estén saturadas. Hay demasiados de unos que luego no encuentran trabajo en su profesión, y en cambio, oportunidades de empleo para las que falta personal calificado. Esta es una situación que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Solo resta que ahora todo no se disuelve en simples intenciones. Y bien, el sindicato periodista de Venezuela denuncia que 131 comunicadores han sido víctimas de 183 agresiones por parte de fuerzas del gobierno en los dos meses que dura la crisis. El diario progubernamental Últimas Noticias revela que unos 30 oficiales militares han sido detenidos bajo la acusación de conspirar contra el presidente Maduro. Muchos dudan de que el diálogo propicie una salida a la situación. Sería penoso, pero parece ser una realidad. Bien, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, ya vamos a estar conversando con nuestro web pedoio en Teledebate. Bien, pues, nuestro web pedoio precisamente es una persona muy, primero, calificada y, segundo, de gran oportunidad porque estamos prácticamente en la antesala de la Semana Santa donde hay un gran desplazamiento de personas hacia el interior y del interior hasta los centros urbanos, pero sobre todo con dirección a los centros vacacionales. Desde el este reportan que lleno de los hoteles es completo. Y desde el norte también. Bien, exacto. Muchos son turistas extranjeros, pero también hay muchos dominicanos. Posiblemente, más que en ninguna otra ocasión, hay un gran desplazamiento de dominicanos hacia los centros de localización, sobre todo aprovechando este sistema del todo incluido. Bien, con nosotros tenemos al licenciado Julián Alberto Román García, quien es su director técnico del Centro de Operaciones de Emergencia, que agrupa y coordina todas las entidades que tienen que ver con la prevención de accidentes. Bienvenido a Teledebate. Gracias por invitarnos. Bueno, como señalamos antes, los hoteles reportan un lleno total y gran parte de los ocupantes son dominicanos. ¿Qué medidas ha tomado el CUBE en esta ocasión para la prevención y auxilio en casos de accidentes? Correcto. Fíjense, a partir ya del Centro de Operaciones de Emergencia, a partir del jueves al mediodía, a las 12 del mediodía, iniciamos el plan operativo por tus valores y tu seguridad 2014. Este plan conlleva unas 32.182 personas que trabajarán. Entre ellos estarán brigadistas, socorristas, paramédicos, militares, policías, conductores, un sinnúmero de personas, de profesionales que se integran a este operativo para poder brindarle auxilio y brindarle a la ciudadanía para que pasen una mejor vacaciones en este periodo de Semana Santa. Siempre los voluntarios han hecho un excelente trabajo. Nosotros hemos dicho en distintas ocasiones que para nosotros los voluntarios vienen a ser como los héroes anónimos de esta jornada. Porque se entregan, es decir, sacrifican, en este caso, su oportunidad ya sea de descansar o de recreacionarse para servir a los demás. ¿Cuánto está participando este operativo de ese contingente tan grande? ¿Qué cantidad más o menos, qué porciento son voluntarios? Bueno, por ejemplo, en Defensa Civil estamos hablando ya de 7.000, 8.000 voluntarios. Y entre la Cruz Roja y los Cuerpos de Bomberos, que tienen también una gran cantidad de voluntarios, que se están integrando. O sea, la cantidad de voluntarios es muy grande realmente integrada ante el operativo. Dice que el operativo empieza a las 8 de la noche, digo, a las 12 del día. A las 12 del día. A las 12 del mediodía del jueves. ¿Y cuándo termina? Concluye ya entonces el domingo. El domingo. A las 8 de la noche ya están concluyendo los operativos. Porque se supone que ya está ahora más humillado por el mundo. La persona viene de regreso y todo eso, claro. Bueno, van a haber unidades que van a pernoctar hasta las 10 o 12 del medio de la noche. Para ya finalizar, esperando que todos los vehículos que vienen de regreso ya finalicen. ¿Va a haber el mismo sistema de carretero? Sí, así es. Para facilitar la... Sí, así es. Va a haber carretero a partir de las 3 de la tarde. De las 3. El domingo a las 3 de la tarde. ¿En cuáles carreteras? En todas las autopistas, autopistas de las Américas, autopista Duarte, autopista 6 de noviembre, la Sánchez, las principales, las principales autopistas del país. O sea, cubriendo todo el país. Sí. ¿Ese carretero dónde va a comenzar? Bueno, si es de inicio de Santiago a Santo Domingo, por ejemplo, cada provincia se va a ir alternando con las autoridades de cada provincia del carretero. Bueno, porque principalmente hay algunos puntos críticos que nosotros hemos señalado. Por ejemplo, en la autopista Duarte, en el tramo de Santiago, La Vega, o sea, ahí va a haber un carreteo grande. Un equipo. Un equipo de carreteo. Va a ser como un pasarse de la antorcha. Correcto. Se van a ir pasando de la antorcha las autoridades de cada provincia y hasta llegar a Santo Domingo. Mira, en otras ocasiones ha habido, no en todas, pero en algunas que otras ha habido algunos quejas de que, por ejemplo, los voluntarios no les llega el tiempo a la comida. Ya esa situación. La dieta, muchas veces, llega un mes después. Sí, la dieta. Esa situación está prevista ya. Si nosotros hemos coordinado con, sabe que cada institución es responsable de suministrar los recursos a su personal, porque el Centro de Personales de la Emergencia es lo que es el coordinador. Coordinador de todos. De estos operativos. Para cada institución, dentro de su presupuesto, tiene que prever la alimentación y las dietas de su personal. Claro, también hemos coordinado con los comedores económicos y con el plan social para las raciones alimentarias que se entregan y se le ha estado entregando a las instituciones las raciones correspondientes para el dicho operativo. ¿Cómo le van a llevar esas raciones alimentarias? No, cada institución las retira. Las retira. Por ejemplo. ¿Se va a cocinar aquí en la capital o en diferentes puntos del país? Sí, ellos ya se le entregan cruz, entonces esta institución ya la entrega a cada personal y de ahí ellos entonces hacen su trabajo de cocinarla. Mira, ¿cuántos puestos de auxilio han establecido? Estamos hablando de 2.512 puestos de socorro que están distribuidos en toda la geografía nacional entre carreteras, autopistas, playas y balnearios. Cuando hablamos de puntos de socorro específicamente, ¿en qué consiste? Vamos a tener, por ejemplo, impuestos de socorro, personal paramédicos, médicos, en algunos puntos vamos a tener ambulancias, vamos a tener 140 ambulancias, vamos a tener 3 helicópteros disponibles para, en caso de que haya una eventualidad de que se necesite utilizarlo, vamos a tener 20 grúas para dar asistencia, 8 talleres móviles, la Obras Públicas va a tener unos talleres móviles en la autopista dando asistencia, al igual que todo el personal de la unidad de Obras Públicas que están en la autopista van dando asistencia a toda la ciudadanía que se transporten por ella. Unos, 6 hospitales móviles, esto es para decongestionar las emergencias de los hospitales, se van a tener. Si podemos, por ejemplo, manejar una emergencia, un paciente dentro de uno de esos hospitales móviles y no llevarlo a un hospital regional, decongestionamos la emergencia de ese hospital. Y hay un sinnúmero de acciones, de medidas especiales que se tomarán dentro del operativo. Por ejemplo, la prohibición de los vehículos pesados a partir del mediodía del jueves hasta las 6 de la mañana del lunes, exceptuando los vehículos que transporten combustible y alimentos pedecederos que tengan la debida autorización por la dirección de tránsito terrestre. Una pregunta, tenemos 2.512 puestos de socorro y tenemos ¿cuántos hospitales ambulantes? 6, ¿eh? 6 hospitales móviles. ¿Cómo yo lo identifico en los hospitales de los puestos de socorro? ¿Y qué va a ser un puesto de socorro y qué va a ser un hospital móvil? Bueno, ya un puesto de socorro va a dar los primeros auxilios o la asistencia a cualquier ciudadano que necesite una ayuda determinada a esa persona. Porque puede ser que se le pinche el neumático y tenga este próximo puesto de socorro y ese puesto de socorro le canalice la ayuda con el Ministerio de Obras Públicas o los talleres móviles que vamos a tener. O sea, que van a dar servicios varios. Claro, claro, claro. O sea, los puestos de socorro van a auxiliar al ciudadano y van a canalizarle cualquier tipo de ayuda que necesiten en el momento. ¿Se comunican entre sí los puestos de socorro? Sí, van a tener sistemas de comunicación. Radiocomunicación. Radiocomunicación. Correcto, sí. ¿Tenía entendido que el puesto de socorro era para socorrer al individuo accidentado físicamente? Sí, también, claro, ¿no? Ese es el objetivo principal. Pero que si usted se le pinche un neumático y usted está próximo al puerto de socorro, usted acerca ese puerto de socorro y le vamos a canalizar a través de ese puerto de socorro la ayuda necesaria para que usted pueda continuar su viaje a su destino. ¿Cómo están identificados? Yo voy en la carretera. ¿Cómo yo me doy cuenta que allí en el kilómetro 10 hay un puerto de socorro? Ustedes lo van a ver, van a tener banderas de defensa civil, banderas de cruz roja, de cuerpos de bomberos, van a ver las ambulancias, los vehículos con centellas, con luces, centellas, van a estar debidamente identificados en las autopistas, en las playas, en los balnearios, para las asistencias que necesiten ciudadanos. ¿Y los hospitales? ¿Cómo están identificados? Los hospitales móviles, ya, por ejemplo, en Boca Chica vamos a tener tres hospitales móviles, por la gran cantidad de personas que van a Boca Chica. En Boca Chica van, estamos hablando en cuatro días que van de 300 a 400 mil personas a Boca Chica. Entonces, el flujo de personas en Boca Chica es muy amplio. Por eso entonces se decide entrar a tres hospitales móviles para dar toda la asistencia que necesita Boca Chica. Estarán debidamente identificados, que van a decir hospitales móviles, con las instituciones que estarán trabajando en ese... Por cierto, hablando de Boca Chica, había salido la información de que posiblemente estaba contaminada, pero después salió otra donde el medio ambiente dice que da garantías de que no hay contaminación, que se puede bañar en la playa sin ningún tipo de inconveniente. Si no, Boca Chica está hábil para su uso. ¿Ustedes clausuraron, ustedes o medio ambiente, clausuraron 189 balnearios entre playas, ríos, montañas? ¿Cuál es la razón básica? Eso se hace en conjunto con diferentes instituciones, tanto medio ambiente como defensa civil, como las gobernaciones de cada provincia, si es a nivel provincial o si es a nivel municipal con las alcaldías. Primero, por la peligrosidad que arrojen de las aguas en ese momento, ese río o esa playa, ese balneario. Claro. Con la contaminación que puede generar ahí, por eso ahí entra medio ambiente, entra defensa civil por la peligrosidad que puede arrojar. O sea, hay un conjunto de instituciones que entran ahí para entonces determinar si un balneario o una playa está apto para su uso o no. Entonces, de ahí entonces se envía, se crea ese gran dictado de los balnearios clausurados. Inclusive hay balnearios que anteriormente estaban clausurados y ahora están habilitados. Sí. O sea, porque también una cosa, también hay otra. O sea, también están habilitados y se habilitan porque ya no hay peligrosidad o no hay contaminación. Ahora bien, cuando se clausura un balneario en ese sentido o se advierte que no deben utilizarse durante estos días, ¿qué medidas de vigilancia se toman para impedir que haya gente que viole esa prohibición? Porque ha ocurrido en el pasado que a pesar de eso hay gente que ha violado la prohibición con resultados fatales. Claro, se mueren. Entonces, se establece un sistema de vigilancia, de custodia para impedir que gente en este caso por ignorancia o por irresponsabilidad, por extemeridad, pues viole esas disposiciones. Se ha hecho la coordinación con el Ministerio de las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional y se le ha suministrado el dictado completo de los balnearios clausurados y dirección y todo para que ellos bajen la línea para la seguridad de esos balnearios que no lo utilice la persona. O sea, que la responsabilidad entonces, en este caso, es la Policía y la Fuerza Armada. La Policía y la Fuerza Armada tienen la responsabilidad de que no se vayan así. ¿Se van a utilizar este año las banderas azul, verde, amarilla y roja en los balnearios para determinar si el balneario es acto o no? Sí, mayormente en la playa, en las playas de los grandes hoteles se están utilizando, la cual se utilizan las banderas rojas, las banderas azules, para que el turista identifique si está apto para el uso o no en el momento. Principalmente en los ríos no se utiliza esa forma porque el dominicano no entiende todavía esa metodología. Ahora, el turista que viene aquí sí lo entiende y por eso en las grandes playas se utilizan las banderas. Sí, el bandereo. Bien, vamos a hacer una pausa, con tu permiso, y regresamos inmediato para seguir conversando sobre estos temas importantes y sobre todo dar orientación, información y orientación a la ciudadanía. Bien, pues seguimos conversando hoy en Teledebate con Julián Alberto García, quien es subdirector técnico del Centro de Operaciones de Emergencia. Bueno, mira, en el anterior segmento se había hablado algo de una bandera, y tú dices que el dominicano identifica bien la bandera. ¿Cuál es el problema de la bandera? Estaba hablando de bandera de color rojo, color azul. ¿Qué quiere decir esa bandera? Porque si el dominicano la identifica bien, bueno, pues es hora de empezar a decirle cómo tiene que identificarlo. Correcto, sí, lo que sucede es que en las grandes playas, cuando una playa no está apta para su baño, o sea, para su uso, el salvavidas que está en esa playa pone una bandera de un color, principalmente el color rojo pone una bandera. ¿Qué es la advertencia? Es una advertencia, entonces ya todo el que está ahí sabe que no puede utilizar la playa. Entonces, de ahí, entonces, pone otra bandera del color azul, ya donde había habido la playa, o sea, y así sucesivamente, pero eso es en las grandes playas que tienen los diferentes hoteles. O sea, que esos son los dos colores fundamentales. Hay un color naranja que es un color de advertencia, que te dice, tú puedes usarla, pero ten cuidado. El rojo de peligro extremo. El de naranja es de advertencia, que se debe usarla con cuidado, con prudencia. Y el color azul es que usted lo puede usar sin ningún tipo de... Sí, es un azul así como... Bien, estabas hablando fuera de cámara de que también va a haber, en este caso, pues asistencia aquí en la capital, en distintos lugares. Sí, correcto, sí. Fíjense, en la estadística pasada nosotros vimos que la mayoría de los accidentes que ocurrieron, ocurrieron en carcos urbanos. No tanto en autopistas de carretera, sino en los carcos urbanos, en las zonas rurales. Y por eso se ha reforzado la parte de los carcos urbanos del Gran Santo Domingo. ¿De qué manera? De las grandes provincias. Bueno, principalmente va a haber una integración con la MEC. Hay un dispositivo, un gran operativo con la MEC, porque tenemos nuestro gran dolor de cabeza, que han sido los motoristas. Hay una disposición especial que se va a restringir el uso de motocicletas de personas que violen, que no estén sujeto a la ley de tránsito. O sea, que, ejemplo, que no utilicen el carco protector, que no tengan su documento debido. Entonces, esas motocicletas se van a restringir durante el operativo. Bueno, hablando de eso, perdóname, Ramón. Hablando de eso, ¿qué van a hacer, por ejemplo, con todos aquellos que ya en el barco urbano, en las autopistas, pues manejen en forma temeraria, no obtemperen a las normas elementales de tránsito, lo hagan bajo efecto del alcohol o de las drogas? ¿Qué van a hacer? Entonces, lo primero, que las autoridades van a estar en la calle, se van a detener y se van a apresar, porque está violando la ley de tránsito. Y todo el que viole la ley de tránsito se va a detener y se va a apresar, y se le va a aplicar la ley. Es lo que se quiere. ¿Por qué? Porque una persona que ande conduciendo bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de la droga es una bomba atómica, porque puede causar la muerte de varias personas. Y de él mismo y de otras personas. Entonces, esa persona se va a detener y se va a apresar, y se le va a aplicar la ley de tránsito. Entonces, otra cosa también, que tenemos un gran negociativo con relación a una bici y ambulancia, que nosotros vamos a tener... ¿Bici y ambulancia? Bici y ambulancia. ¿Qué? Son bicicletas que tienen un gran botiquín con equipamiento, medicamento, equipamiento médico, lo va... Primeras atenciones. Sí, correcto. Entonces, eso con un personal que van, son bicicletas, con un personal que es paramédicos y médicos, eso van a estar brindándole asistencia, tanto en los parques, en el Mirador Sur, en Guivia, en Boca Chica, en Juan Dolio. O sea, en zona donde la persona va a recrearse y quizá no tenga el acceso rápido de una ambulancia, entonces van a tener un personal paramédico con equipo de comunicación para brindar la asistencia. En caso de que esa persona ya necesite otro tipo de tratamiento mucho más profesional, entonces se llamará a una ambulancia y se transportará a un centro médico para brindar el asistencia. Háblenme de los helicópteros, ¿cómo van a estar operando, dónde van a estar operando cuando un helicóptero detecta una irregularidad? ¿A quién le comunica cómo lo corrigen? Uno. Y dos, a las seis de la tarde los que estén en los balnearios, sea playa o sea río, se cierran y se van para afuera. Sí, a partir de las seis de la tarde el balneario, todos los balnearios ya cesan, toda la persona tiene que salir, todo lo que es balneario, playa, río y balneario tienen que salir. Y a las 5.45 el personal que está ahí de Defensa Civil, de Cruz Roja, de bomberos, de policía, van a empezar a sacar a la persona para ya a las seis de la tarde limpiar la playa. ¿Por qué? Porque también viene el personal de los ayuntamientos a trabajar, a limpiar la playa, para que al otro día cuando usted volvase, encuentre la playa limpia. Claro, como debe ser. Claro, encuentre ya algo bien habilitado. Con relación a los helicópteros, vamos a tener por disposición del ministro de la Fuerza Armada, vamos a tener tres helicópteros. Claro, esos helicópteros están disponibles para grandes emergencias. Por ejemplo, si nosotros tenemos un accidente de tránsito de grandes envergaduras y la cual no tengamos acceso con relación al gran entaponamiento, entonces utilizaremos los helicópteros para poder brindarle la asistencia a la persona que tenga afectada en el momento. ¿Dónde van a estar ubicados esos tres helicópteros? Principalmente en el Ministerio de la Fuerza Armada, en la Fuerza Aérea estarán, y en el Cibao, en Santiago estará otro. Mira, ¿se ha coordinado el operativo con los hospitales para que estén disponibles para brindar asistencia inmediato a los accidentados? Sí, ya hay una coordinación con el Ministerio de Salud y la Dirección de Emergencia de Salud Pública para el descongestionamiento de las salas de emergencia de todos los hospitales, el abastecimiento de los medicamentos en la sala de emergencia también. Se ha hecho ya una gran coordinación. Entonces, ya eso está hecho. Ya el Ministerio de Salud ha suministrado todos los medicamentos necesarios a toda la sala de emergencia para atender a las personas accidentadas que puedan llegar a esa sala. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, nos quedan unos minutos con Julián Alberto Romer García, quien es subdirector técnico del Centro de Operación Emergencia, con quien estamos conversando sobre las medidas de prevención y asistencia que se han tomado con vistas a este feriado de la Semana Santa. Un detalle importante, porque estamos hablando de un operativo que involucra a mucha gente, que involucra a muchos equipos, que involucra a muchos vehículos. ¿Qué costo estimado tiene un operativo de esta naturaleza, más o menos? Hace muchos cuartos, ¿eh? Sí, lo que sucede es que el Centro de Operaciones de Emergencia... No lleva la cuenta. No, no, nosotros no manejamos los recursos económicos, porque cada institución, por ejemplo, nosotros los helicópteros de las Fuerzas Armadas nos lo envían con su piloto, su combustible, todo. O sea, la ONSA envía su autobús con su combustible y su personal. O sea, cada institución hace su aporte. Corre sus riesgos y sus aportes. Es correcto. Usted estaba hablando de algo interesante. Y es bueno que la ciudadanía que va a partir de hoy va para la playa. Y la playa cercana a la capital, Juan Dolio, Boca Chica. Usted decía, fuera de cámara, que no se va a permitir en camionetas personas atrás. Y una de las disposiciones que tenemos es que no es lo mismo un accidente de tránsito en una camioneta con personas que no lleven a nadie atrás en la cama, como lo mencionamos, que un accidente de tránsito con 10 personas atrás. O sea, la cantidad de heridos va a ser mucho más. Claro. Está en los cinturones de seguridad. Está prohibido en las camionetas, en la parte trasera, la importar personas. Pero, como tampoco nosotros queremos dañar en su Semana Santa a nadie, estamos disponiendo de autobuses ONSA, tanto principalmente para Boca Chica y el 40, que son las zonas más asistidas, para que la persona en el puente Juan Carlos va a llevar autobuses y en el kilómetro 9, ahí las autoridades, todo el que cruce por ahí, le va a desmontar la persona de atrás, lo van a servir en un autobús y lo van a llevar al destino del 40, si van a ir con ellos. Si van a Boca Chica, lo van a llevar a Boca Chica. Gratis. Gratis. Y la camioneta puede seguir con el conductor. Sí, la camioneta puede seguir con el conductor. Bueno, mejor servicio. Eso es para que los ciudadanos también disfruten de su Semana Santa, que no es, nosotros lo que queremos es cuidarlos realmente y que disfruten. Y si yo me presento, cojo un concho y me voy al puente Juan Carlos, yo quiero ir a Boca Chica, puedo subirme en el autobús, ir a Boca Chica gratis y cuando venga de retorno, me subo a mi autobús y vengo y me quedo en el puente Juan Carlos, yo no ando en camioneta, yo soy un peatón. ¿Puedo hacerlo? No, solamente para la persona que esté dentro del operativo, que se le desmonten de atrás de camioneta, porque entonces si nosotros llenamos el autobús de personas que no andan en eso, entonces cuando venga una camioneta lo vamos a tener los autobuses llenos, entonces ahí vamos a tener el inconveniente. Bien, pues se nos agotó el tiempo, pero yo creo que han sido informaciones muy interesantes y muy orientadoras. Este programa lo vamos a repetir mañana precisamente. Por eso mismo, es decir, porque mañana ya vamos a estar en la antesala del día que comienza el desplazamiento fuerte, que es el jueves, para que las personas puedan recibir una orientación adecuada, tomar conciencia, sobre todo de que la seguridad de todos y cada uno depende principalmente de uno mismo. Vamos a hacer la pausa, le agradecemos a nuestro amigo que haya estado con nosotros y aquí con estas informaciones tan interesantes del Centro de Operaciones de Emergencia. Y cuando regresemos, vamos a estar en breve con ustedes con El Tiro Rápido. Quizás nunca como antes un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos se había apartado tanto de la verdad como la descripción que acompaña con su logo una oferta de empleo a la búsqueda de personal para servir en el país y en la que se afirma que aquí existe una discriminación generalizada y violencia xenófoba contra personas de ascendencia haitiana. En ese mismo tono, la nota expresa que un cuarto de millón de personas de ascendencia haitiana estarían corriendo el riesgo de diversos grados apatridia debido a las nuevas políticas migratorias fijadas por las autoridades dominicanas. Quien el extranjero tuviera acceso a ese texto pudiera llegar a la falsa conclusión de que los haitianos residentes en el país estarían siendo víctimas de las mismas persecuciones en vio a los campos de concentración y ejecución en la cámara de gas que padecieron los judíos a manos de los nazis. De imaginar que el personal que ante este alarmante aviso acudirá a optar por el empleo serán los más rudos seis marines con amplia experiencia de guerra en Irán y Afganistán prestos a enfrentarse a una sociedad racista donde los cientos de miles de inmigrantes haitianos en su mayoría ilegales que residen el país son cazados en las calles perseguidos y sometidos a todo género de atropello por una especie de club, club, clan criollo similar al que por suerte, ya bastantes años atrás linchaba y horcaba a los pobres negros sobre todo en los estados sureños. ¿Por qué es posible toda esta sarta de falacia y desageraciones? Por la misma desidia con que durante tantos años los gobiernos y la propia sociedad no tuvieron la previsión y asumieron la responsabilidad de establecer una política migratoria que pusiera freno a la masiva invasión de ilegales aprovechada por algunos oportunistas para explotar manos de obra a precio vil. Aquellos polvos trajeron estos lodos. Ahora, en vez de mantenernos ofensivas diplomáticas exponiendo nuestra realidad y verdades haciendo un fuerte trabajo de relaciones públicas internacionales seguimos peleando siempre a la defensiva reaccionando solo cuando ya nos llega al cuello el fango de estas campañas tan viciadas de prejuicio y exageración que impone la imagen del país a ras del piso y amenaza con ahogarlo. Lo más penoso de todo es que se trata en gran medida de un ejercicio de hipocresía como es la posición asumida por Caricón cuyos países no se esconden para rechazar la presencia de haitianos en su territorio como si fueran seres apestados. Lo es también la de los Estados Unidos como con toda justicia afirma el congresista demócrata Charles Rangel cuando califica de injustos los cuestionamientos hechos a la política migratoria de la República Dominicana por su país cuando en este hay más de 14 millones de indocumentados que aún no han logrado normalizar su estatus y el gobierno del presidente Barack Obama no ha detenido las deportaciones. De hecho, una reciente información señala que durante la gestión del primer presidente negro de los Estados Unidos han sido más de 2 millones de deportados y en muchos estados de la Unión los ilegales son víctimas de todo género de persecuciones y atropellos por parte de las propias autoridades. Esta es una verdad penosa que silencia los uniformes que periódicamente emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la condición de los derechos humanos en diferentes países excluyendo el suyo. Es la misma que por excesiva prudencia diplomática evaden también mencionar nuestras autoridades en sus notas de rechazo a las de reproche que con relativa frecuencia nos dedican nuestros amigos de la nación norteña la más poderosa del mundo y nuestro principal socio comercial. Por suerte el congresista Rangel a cuyo cargo aspira el senador estatal por Nueva York Adriano Espaillat de origen dominicano lo dijo por nosotros a mejor testimonio no podíamos aspirar. El próximo lunes porque vamos a vacacionar durante la Semana Santa volveremos a estar con ustedes mediante con una nueva entrega de este debate pero vamos a recordarle que el programa de hoy se va a repetir mañana sobre todo por las interesantes informaciones y orientaciones que nos ofreció el subdirector técnico del Centro de Operaciones de Emergencia para prevenir los accidentes que son tan frecuentes en estos feriados de Semana Santa. Que Dios los bendiga a todos que tengan una celebración muy tranquila muy pacífica reflexionen un poco piensen un poco en sus vidas en Dios en su propio comportamiento en su familia y disfruten pero disfruten sanamente.